Esto ocurrió en la madrugada del día 17 del corriente mes y como corolario de esa investigación, donde se produjeron la quema de seis vehículos en distintos puntos de la ciudad, concretamente más en la zona sur, en el día de la fecha se realizaron dos allanamientos que culminó con la detención de tres personas del sexo masculino que estaban habitando acá en las inmediaciones de la estación Mitre, destacando por supuesto el profesionalismo con el que realizó la investigación que es digno de destacar, estuvo a la altura de cualquier unidad especial de investigación, así que estamos muy contentos, muy orgullosos, porque los elementos que hay son muy interesantes, muy concretos, se tomaron declaraciones, se realizaron peritajes, seguimientos de Cámara que fue fundamental, tanto privadas como de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe y como de la Central de Emergencia 911, se pudo individualizar a estas tres personas que habitan ahí en inmediaciones y bueno, hoy se concretó la detención de los tres y se secuestraron también elementos de interés para la causa. Y si bien todo esto es muy preliminar, pero ¿hay algún móvil, tentativo, alguna hipótesis de por qué incendiaron estos autos? Bueno, eso es motivo de investigación, por supuesto uno maneja hipótesis, pero eso en este momento es confidencial. del Gobernador de la Provincia, Ministro de Seguridad, Jorge Laña, con todos los jefes de unidades regionales. ¿Nos puede contar un poco al menos qué fue lo que se barajó en esa reunión? ¿Cuál es el pedido expreso del Gobernador y del Ministro con respecto al trabajo de ustedes? No, más que nada fue el apoyo que tenemos de parte del señor Ministro y el señor Gobernador al trabajo nuestro y las nuevas directivas sobre nueva operatividad que vamos a realizar tanto en la ciudad de Rosario como en la de Santa Fe. O sea, seguramente la próxima semana también vamos a tener una misma reunión acá en Santa Fe, pero en sí son las nuevas directivas operacionales que se van a ir desarrollando, tanto en Rosario como en Santa Fe, que son las dos grandes ciudades. ¿No puede adelantar algo? No, no, por el momento de esas operaciones, son todas operaciones policiales que están en desarrollo. ¿Hubo algún pedido específico, puntual, por parte del Gobernador, más allá de lo que comenta? No, nada más que el compromiso que tenemos siempre, reforzar ese compromiso que tenemos de trabajo hacia la comunidad. ¿Ustedes influyen en algo todos estos cambios que se han dado o para ustedes el modo de actuar y trabajar sigue siendo? Para nosotros seguimos trabajando igual. Nosotros, como le digo, fíjese el trabajo que desarrollamos el fin de semana, que nosotros seguimos desarrollando nuestra tarea con normalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!